Como pueden ver, estamos en un área bastante preciosa para que la población pueda disfrutar todos los recursos naturales que tienen en sus alrededores. Es un área que existe a través de la conservación y preservación de estos recursos naturales, en coordinación con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, y desde luego, gracias a este gran esfuerzo que ha venido realizando su propietario en esta reserva natural privada. Las acciones que se han venido realizando aquí son bastante grandes, es un esfuerzo bastante grande que se ha realizado. Se pretende seguir dando seguimiento a la conservación de los recursos. Claro, es el ejemplo del agua que tenemos acá, este recurso hídrico que recorre prácticamente las 28 hectáreas que tiene registradas en el polígono como parte del sistema guatemalteco de áreas protegidas. Además de poder mencionar actividades como la conservación de nuestra fauna, de nuestra flora y el entorno como tal, como ecosistema. Y están cordialmente invitados para poder visitar las instalaciones de la Reserva Natural Privada La Aventura Ercoparque.